Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin retenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Con sentido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya En tiniebla vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Oh, la soledad No me extraña, no me extraña No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola, soledad Hola, soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad, yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Hola, soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad, yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Hola, soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola, soledad Hola, soledad Hola, soledad Hola, soledad La mirada La mirada turbia y fría Un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio Curta ya de recuerdo Como volcán de un veneno Esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo, vuelvo Vuelvo vos cansado El mazo en inútil barajal Con una vaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Aún no vale mucho Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Si la vulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que Si igual te vive Y además corre ese riesgo Que te bauticen La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es prufo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho Aprendí, aprendí que en esta vida Hay que llorar Si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar en equivocado Para que ese igual se vive Y además corre ese riesgo Que te bauticen Y... Sola, falén, descangallada La fiesta madrugada Salir del cabaret Placa, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez Sueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado, mostrando al caminar su cuerpo picoteado Yo que sé cuánto no aguanto más, al verla así rajé, van a llorar Y pensar que hace diez años, fue mi locura Que llegué hasta la traición, por su hermosura Esto que hoy es un cascabo, fue la dulce metedura, donde yo perdí el honor Que chiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pecado Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin morar, hecho un mendigo cuando se fue Nunca creí que la vería, en un requie que impase, como el de hoy Digan si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy Fiera venganza la del tiempo, que me hace ver desecho lo que un amor Y este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso bien, termino engavetado Esta noche me emborracho bien, me enjalo bien al lado, pa' no pensar Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré, viviré Aunque tú, me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez, en vez de maldecirte con justo en con En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro, sufro, sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro, lloro sin que sepa Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Nace el pez para nadar La hierba para el ganado Y yo para decimar No lo estimen, no lo estimen como hazaña Yo soy rolo y con mi maña Hago la tierra temblar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale, vale! ¡Qué rico! Pero tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi chino Aunque me cueste morir Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Cuando debiéramos amarnos más ¿Qué es lo que pasa Con la promesa que ayer nos juramos Cuando en un beso juntos prometimos Un mundo lleno de felicidad Será que el amor que te doy a ti no te interesa Quizá tus besos para mí ya no me importan ¿Qué es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Cuando debiéramos amarnos más Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Comprendemos menos, cuando debiéramos amarnos más. ¿Qué es lo que pasa, con la promesa que ayer no juramos? Cuando en un beso, juntos prometimos, un mundo lleno de felicidad. ¿Será, será que el amor que te doy a ti no te interesa? Quizá tus besos para mí ya no me importan. ¿Qué es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto? Que cada vez nos comprendemos menos, cuando debiéramos amarnos más. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor, desde que no puedo verte. Mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin retenerte te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos. Concendido corazón, esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Que ya te pidió tu mano, y tú acudes sin volver. Para mí, todo es negro ya, en tiniebla vivo sin ti. Para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos. Tu encendido corazón, esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Que ya te pidió tu mano, y tú acudes sin volver. Para mí, todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Que me importa que quieras a otro, y a mí me desprecié. Que me importa que solo me dejes, llorando tu amor. Tú eres libre, libre de amar en la vida, y yo no te culpo. Si tu alma no supo quererme, como te quise yo. Sé muy bien, que es en vano pedirte, que vuelvas conmigo. Si, yo sé que tú siempre has mentido, jurando mi amor. Y yo en cambio, no quiero estorbarte, ni dañar tu vida. Soy sincero y sabré perdonarte, sin guardar rencor. No, no creas que siento desprecio, al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Tú eres libre de amar en la vida, y yo no te culpo. Sigue feliz tu camino, y que te vaya bien. No, no, no creas que siento desprecio, al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Si me dejas por un nuevo amor, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué. La vida, la vida lo quiso así. Sabiendo cuánto te quiero, te quiero decir. Tal vez, tal vez, tal vez con la distancia querrás, querrás volver a mí. Quizá con la distancia te olvidaré yo a ti. Y al fin pude, pude comprender que yo, que yo no era para ti. Ni tú para mí tenía que ser así. Tenía que ser así, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué. Te vas, yo no sé por qué. La vida, la vida lo quiso así. Sabiendo cuánto te quiero, te quiero decir. Tal vez, tal vez con la distancia querrás, querrás volver a mí. Quizá con la distancia te olvidaré yo a ti. Y al fin pude, pude comprender que yo, que yo no era para ti. Ni tú para mí tenía que ser así. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Cada noche, cada noche un amor, Distinto amanecer, diferente visión Cada noche, cada noche un amor Pero dentro de mí, solo tu amor quedó Oye, oye te digo en secreto, que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará, que me olvide de ti Oye, oye te digo en secreto, que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras Que siento tu vida por más, por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Ay, hará que mi pecho se olvide de ti Oye, oye te digo en secreto, que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras Oye, oye te ama de libre, que me olvides Que siendo tu vida por más que te alejes de mí Oye, oye te digas que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Ay, hará que mi pecho se olvide de ti Se olvide de ti Tu amor con él o conmigo Decídelo con franqueza La dualidad de cariño Conlleva siempre problemas Tu amor con él o conmigo Y te dejas de dilemas Y no te amargues la vida Con él te quedas, me dejas Tu amor con él o conmigo Tendrás hoy que decidirlo O me quieres a mí solo O adiós te digo ya mismo Tu amor con él o conmigo Para tu bien, para el mío Y para el bien de aquel otro Que como yo te ha querido Tu amor con él o conmigo Decídelo con franqueza La dualidad de cariño Conlleva siempre problemas Tu amor con él o conmigo Y te dejas de dilemas Y no te amargues la vida Con él te quedas, me dejas Tu amor con él o conmigo Tendrás hoy que decidirlo O me quieres a mí solo O adiós te digo ya mismo Tu amor con él o conmigo Para tu bien, para el mío Y para el bien de aquel otro Que como yo te ha querido Hay noches Hay noches para mí Y que nunca pasan Porque el insomnio Las hace interminable Y empiezan los recuerdos A maltratarme Haciéndome un esclavo Del desvelo Y empiezan Los recuerdos A maltratarme Haciéndome un esclavo Del desvelo Y en este malestar Que me producen Las cosas tan extrañas Que yo siento Me sorprende la mañana Dolmitando Sin que pueda conciliar El dulce sueño Me sorprende la mañana Dormitando Sin que pueda conciliar El dulce sueño Y en este malestar Y en este malestar Que me producen Las cosas tan extrañas Las cosas tan extrañas Que yo siento Me sorprende la mañana Me sorprende la mañana Dormitando Sin que pueda conciliar El dulce sueño Hay noches para mí Que nunca pasan Al amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Se puso a malbaratarlo Una semana de fiesta Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos lo dieron por muerto Al cabo de algunos días De haber desaparecido Encontraron uno muerto Un muerto muy parecido Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Y lo enterraron con pena Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto Que el lío que se formó Esto si no es puro cuento No estaba muerto No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto 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 En tus noches Confiesa que es así No trate de fingir No, 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 no Te martiriza el querer olvidarme Yo soy algo en tu vida, imposible de olvidar Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así, no trate de fingir Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así, no trate de fingir Bele, 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 bele Oye, de película Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda, mamá, que me echó bilongo Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que ella cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que ella cocina Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda, mamá, que me echó bilongo ¡Oye! Quiquiribú El arrocito en cartucho, la sopita en botella Quiquiribú La camisita limpita, el pantalón planchadito Quiquiribú Mandinga Mandinga, mandinga, mandinga Ay, qué buena es la rumba, mamá Quiquiribú Quiquiribú Mandinga, mandinga, mandinga Ay, qué buena es la rumba, mamá Quiquiribú Mandinga, quiquiribú Mandinga Mi purecita de papa y mi ñuquita con mojo Quiquiribú Mandinga, quiquiribú Mandinga Nada más que me gusta la café que ella me cuela Quiquiribú Mandinga, quiquiribú ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que no engrasó los ejes? Pa' que no engrasó los ejes? Si a mí me gusta que suene Pa' que no engrasó los ejes? No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Cuando llegaré, cuando llegaré al morío Cuando llegaré, cuando llegaré al morío Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Andar, andar los caminos, sin nada que no entretenga Andar, andar los caminos, sin nada que no entretenga Cuando llegaré, cuando llegaré al morío Nace el pez para nadar, la hierba para el ganado Y yo para decir más, no lo estimen como hazaña Yo soy la sella y con mi maña, hago la tierra temblar Yo soy la sella y con mi maña, hago la tierra temblar Para mi cubita yo traigo un sal Lleno de maraca, de caña y ron Para mi cubita yo traigo un sal Lleno de maraca, de caña y ron Que no recuerda la noche Aquella de Tropicana O allá de Sierra, señores En Infanta, en Las Vegas Frente a la motorizada Cuando me iba pa' la Loi Cuando allá, allí me voy Y sin querer terminar Me iba rumbo a la Libar Que lindo aquello y bonito Tomar la quinta avenida Pasar por el barrilito Y así en mi rico tumbao Pa' mi playa en Mariana Aquella noche sincera Aquello no tenía fin Me iba a Chori, a Nietzsche o al Panchín Para visitar de vera Y a las seis de la mañana Y ya pidiéndolo a gritos Pa' la plaza del mercado a comer A comer Sopa china, sopa china Y arroz frito Ay, qué cosa más rica Ven, amorosa guajira Que ya nada me inspira Y al canto de la vez Que es un carazón Maní Maní Maní, cero, maní Me voy Me voy Me voy En la vida y amores Que nunca Pueden olvidarse Inborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello Que un día nos hizo Llorar de alegría Es mentira Que puede olvidarse Con un nuevo amor Yo he besado otra boca Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Me estrechan Lleno de emoción Pero solo Solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí Con un nuevo amor Con un nuevo amor Yo he besado otra boca buscando nuevas ansiedad Y otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción Pero solo, solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Compasión es lo único que siento yo por ti Compasión por lo mucho que tienes que fingir Pues yo sé que me sigues queriendo como ayer Y en tus noches de tristeza y soledad pensando en mí Sé que sufrirás cuando recuerdo esta inmensa pasión Cuando al comprender que por cobarde renunciaste a este amor Compasión es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin un amor Se merece compasión Sé que sufrirás cuando recuerde esta inmensa pasión Sé que sufrirás cuando recuerde esta inmensa pasión Porque en tu parte renunciaste a este amor Compasión es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin un amor Se merece compasión No, no, no No, 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 no Y aunque no lo quieras Tú me buscarás A eso llegarás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Y por todas partes desesperadas A eso llegarás Ya lo verás Ya lo verás Y aunque tú creas que es imposible Serás, serás mi amada A eso llegarás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Y aunque tú creas que es imposible A eso llegarás Ya lo verás Ya lo verás Y aunque tú creas que es imposible Vendrás Vendrás a buscarme A eso llegarás Ya lo verás Ya lo verás Vendrás a buscarme Preparame mi café Que me voy para el trabajo Acuérdate que me gusta Que tenga el azúcar abajo Menealo 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 Que tiene el azúcar abajo Mi mujer es complaciente No me da mucho trabajo Me mueve mi cafecito Si tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, azucrita, azucrita Óyeme bien, amorcito, no me tires a relajo Menea mi cafecito, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Hay que pulirla conmigo, porque yo el tono no bajo Y me gusta mi café, que tenga el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Azúcar Rica Prepárame mi café, que me voy para el trabajo Acuérdate que me gusta que tenga el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Hay que pulirla conmigo, porque yo el tono no bajo Y me gusta mi café, que tenga el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo ¿Dónde va, domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va con mantón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va con mantón de manila? ¿Dónde va? Baila la rumba, la guaracha o el lanzón Suerte, mantón y baila, chachacha Dónde va, domitila, dónde va Dónde va, un matón de Manila, dónde va Que lo que hay que no te quita el montón Suelte el montón y baila y baila el cha, cha, cha Dónde va, domitila, dónde va ¿Dónde va un matón de manila? ¿Dónde va? Baila la rumba, la huaraya o el lanzón Suerte el mantón y ven y baila el cha-cha-cha Domitila ¿Dónde va? Domitila ¿Dónde va? ¿Dónde va un matón de manila? ¿Dónde va? Vas a Pekín, a Nankín o a Hong Kong Suerte el mantón y ven y baila el cha-cha-cha Domitila ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va un matón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va Domitila? ¿Pero dónde va? Vas a la rumba Domitila, vas a gozar Domitila ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va un matón de manila? ¿Dónde va? ¡Vaya, Domitila! ¡De película! ¿Dónde va? Domitila ¿Dónde va? Domitila ¿Dónde va? Agustina ¿Dónde va? A Pekín ¿Dónde va? A Hong Kong ¿Dónde va? A gozar ¿Dónde va? Domitila ¿Dónde va? ¿Dónde va, Domitila? Un poco más Y a lo mejor Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Si la agonía Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Un poco más Un poco más Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te va Y si te va Y si te va Te va mi bien Tan deprisa No goza Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también Poquitico más Poquitico más Tengo un alivio para dos fracasos Y si te va Tu amor Tu dicha Tus besos Concendido corazón Esa negrura Que ronda Por tu ser Tal vez Un gran querer Lejano Que ya te pidió Tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya En tiniebla vivo sin ti Para mí tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez es un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Tenía que ser así Mi alma no presidió Que cuando más te adoraba Te vas de mí Te vas, yo no sé por qué La vida, la vida lo quiso así Sabiendo cuánto te quiero Te quiero decir Tal vez, tal vez con la distancia Te querrás, querrás volver a mí Quizá con la distancia Te olvidaré yo a ti Y al fin pude, pude comprender Que yo, que yo no era para ti Ni tú para mí tenía Que sea así Tenía que ser así Mi alma no presidió Mi alma no presidió Que cuando más te adoraba Te vas de mí Te vas, yo no sé por qué La vida, la vida lo quiso así Sabiendo cuánto te quiero Sabiendo cuánto te quiero Te quiero decir Tal vez, tal vez con la distancia Querrás, querrás volver a mí Quizá con la distancia Te olvidaré yo a ti Y al fin pude, pude comprender Que yo, que yo no era para ti Y tú para mí tenía que ser así Tenía que ser así Que me importa Que quieras, que quieras a otro Y a mí me desprecié Que me importa Que solo me dejes Llorando tu amor Tú eres libre Tú eres libre Libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme Como te quise yo Sé muy bien Que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Sí, yo sé que tú siempre has mentido Jurando mi amor Y yo en cambio No quiero estorbarte Ni dañar tu vida Soy sincero Y sabré perdonarte Si guardas rencor No, no creas Que siento desprecio Al ver que te alejas Si me dejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Tú eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No, no, no creas Que siento desprecio Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Mi amor te dejas por un nuevo amor Te dejo también Tú eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Sigue feliz tu camino Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien A pachanguear La que pachanga Que buena la pachanga Cuando yo siento los cueros Cuando yo siento el timbal Y la maraca que ríe Siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita Y la sangre que me grita Vete criollo a bailar Señores que pachanga Me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga Que rica es la pachanga Señores que pachanga Me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga Que buena es la pachanga Señores que pachanga El rumor de las caderas Las putarapas la anchina Y la cintura que quiebra El son que viene en sordina Cubano goza la rumba Rumba pachanga Que zumba Y señores que pachanga Me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga Que buena es la pachanga Señores que pachanga Me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga Que buena es la pachanga Veneme pachanga mamita Que buena es la pachanga Pachanga eh Pachanga eh Veneme pachanga Que buena es la pachanga ¡No! Señor, señor, señor De pelicula ¡Gracias! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda mamá que me echó bilongo Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que ella cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que ella cocina Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda mamá que me echó bilongo Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga, mandinga, mandinga Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga El arrocito en cartucho, la sopita en botella Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga La camisita limpita, el pantalón planchadito Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga Mandinga, 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 ay, qué buena es la rumba, mamá ¡Oyelo! Mandinga, 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 ay, qué buena es la rumba, mamá Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga Mi purecita de papa y mi yuguita con mojo Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga La más que me gusta la café, que ella me pueda Quiquiribú, mandinga, quiquiribú Quiquiribú, mandinga Yo soy el sol cubano Todos me bailan contentos Querido amigo, quisiera que al recibir la presente Que ayer viene y que la suerte te acompañe por lo quiera Por mi parte yo quisiera decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor inerte Al final de mi lecho y elto Yo soy un pobre esqueleto Y a mí mismo me da horror La carta para decirte que si puedes algún día Ven, ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie puede quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno, ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y veo, y veo en mi soledad Esa llamada amistad es tan solo Tan solo una ilusión Cuando no tengo condición Tiene a mi voz agradable Pero si el destino cruel Hacia la misma nos tira Vemos, vemos que es todo mentira Y que no hay amigos bien Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Yo soy el son cubano